Y muy buenas a todos chicos y chicas sean bienvenidos a un nuevo vídeo y en esta ocasión vamos a estar trayendo cómo se usan las células adecuadamente o para qué sirven y pues en este caso si eres nivel o sea principiante del 1 al 10 vas a tener bloqueado lo que viene siendo el templo de laboratorio y únicamente se va a desbloquear cuando alcances el nivel 20 y dirán pero pues cómo pues así es la triste realidad de los que apenas empiezan el juego así que no no desesperéis una vez que alcancen el nivel 20 van a les va a salir esto no para las horas y que las células de los monstruos sirven más que nada para crear a un monstruo o sea literal teniendo células de ese monstruo una vez alcances la 100 lo puedes forjar y que a qué se refiere esto con forjar o sea te va a crear el huevo sin necesidad de que hayas pasado por cruces o cosas así o sea directamente es como coger su energía y concentrarla para crear el huevo de tal monstruo para eso funcionan lo que vienen siendo las células del monstruo o sea del monstruo ya otra cosa son células elementales que son estas y las células elementium esas son otras igual funcionan casi para lo mismo pero no tanto las células elementales sirven para crear un monstruo en común del rango que quieras un ejemplo quiero crear un monstruo tengo células de un legendario y tengo células de fuego no no tengo de fuego tengo células de natura un ejemplo y dices pero me faltan 10 pues acá lo puedes agregar hasta llegar a la 100 y ya puedes convertir esas células elementales en las células del monstruo y lo mismo pasa con las elementium que puedes rellenarlas con cualquier cualquier atributo ya sea natura tierra o trueno el que sea puedes llenarlo detalle importantísimo que se me olvidaba decirles es que si en tu monstagram no tienes a tal a dicho monstruo entonces no lo podrás rellenar hasta que alcances mínimo 80 células del monstruo en sí y ya una vez alcance las 80 ahora sí lo puedes rellenar con elementium o con elementales así que no no todo es color de rosa en esta vida si no tienes 80 células de ese monstruo no podrás pero esto sólo aplica si en caso que tú no tienes el monstruo acá en tus islas un ejemplo si no tienes el monstruo dicho monstruo acá que se vea como un ejemplo si yo no tuviera anemestrinos y lo quiero forjar no podría hacerlo aunque tuviera bastantes células elementales porque no podría porque necesito obtener 80 células del monstruo en sí para que ya después pueda agregar las células elementales o elementium para poder ya crear el monstruo ojalá y me se haya entendido esa parte y si una vez llegando al nivel 20 ya lo dije desbloqueas este laboratorio en las células las puedes usar para subir de rango a cualquier monstruo este si lo tienes que tener ya eclosionado y subido un poquito de nivel para que puedas ya subirlo de rango un ejemplo acá tengo al este compita lo puedo subir acá si ya no hay límite porque ya lo tienes aquí nomás sería rellenarlo con tus células elementium y elementales hasta llegar a las máximas que te piden que son 290 y yo fácilmente si llego pero pues no no quiero subir este monstruo de rango ya una subida de rango pues es aumentar el nivel máximo que tiene un monstruo así normal no más alcanza el nivel 100 subirlo de rango te da 5 niveles extra y eso sólo se puede obtener acá en el laboratorio monstruoso pero eso ya es cuando vayan progresando un poquito más de mientras sólo enfóquense en forjar buenos monstruos también no van a sacar a salir sus cosas que van a gastar sus células elementium en un monstruo raro o en un épico bueno en un épico todavía te creo pero en raro como que no y pues bueno ya no lo quería hacer tan largo el vídeo pero me lo hice largo de por sí la célula de ningún monstruo pues puedes comprar también por oro a veces salen en oferta pero no te la recomiendo honestamente porque son raros ahí no inviertas tu oro para eso sirven las células de monstruos las células elementales y las células elementium ya si quieren saber más de lambar mítico o cosas así pues haré un vídeo futuro si en caso que me lo piden y si no pues así nada más con esto es más que suficiente y pues bueno yo creo que aquí voy a ir despidiendo el vídeo sin más que decir nos vemos hasta la próxima pero antes de que me vaya suscríbete al canal deja tu me gusta y comparte el vídeo chao